Hola amigos, ¿cómo están? Soy Camilo Cruz y otra vez, como todos los jueves, estamos en nuestro jueves de emprendimiento, jueves para emprendedores, así que voy a darles unos minutos para que comiencen a entrar y vamos a hablar de un tema que los va a matar hoy. Hoy vamos a hablar de algo que ustedes van a decir ¡Wow! Pero entonces voy a darles unos minutos para que entren y voy a empezar a saludar. Hola Rosa, Rosa desde Perú. Hola Rosa, ¿cómo está? Egno también de Ibarra, Lual, no me dicen de dónde escriben, pero bueno. Lina Hurtado, hola Lina, ya tenemos 182 personas. Gastón de Argentina, hola Gastón, desde Nazca, Perú también, Lual. Nancy Soler desde Colombia, muy bien. Gabriel me escribe desde California. Vicente Alberto desde Cusco, Perú. Leonardo desde Michoacán, allá en México. Héctor Sánchez me escribe desde Chicago, qué bien, fantástico, ¡Wow! Ya tenemos 222 personas, solo saludos desde Zacatecas, me dice Enoch. Desde Bolivia, Francisco. También vamos a ver si entra alguien de España o alguien de Italia, alguien de Europa para que me... Desde Pamplona, muy bien. Dora Livia, muy bien. Ray también desde Washington, desde Vancouver, allá en Washington. Fanny Gómez, Ana Sánchez desde España, muy bien. Vamos a ver si entra alguien del lejano oriente o de Japón o de Corea o de alguien por allá. A ver, Sharon también desde Perú. Daniel Rodríguez desde Trujillo. Ángel Guevara desde Alabama. Bueno, muy bien. Vamos a empezar. La pregunta es muy sencilla. ¿Estás jugando al juego de la gallina ciega? Y tú te estarás preguntando, bueno, Camilo, ¿pero a qué te refieres con esto del juego de la gallina ciega? Bueno, te voy a decir. Quiero que te imagines lo siguiente. Hoy voy a contarte una historia y quiero que utilices tu imaginación. Quiero que te imagines que estamos jugando la final del campeonato de fútbol más anticipado en toda la historia de los campeonatos de fútbol. La final del campeonato de fútbol. Están los mejores dos equipos del mundo. ¿Ok? Los mejores dos equipos del mundo. Están... Es la final más anticipada. No hay manera de tratar de adivinar quién va a ganar porque son los mejores dos equipos. No le voy a poner nombre. Simplemente quiero que te imagines los equipos que quieras imaginarte. Ahí en esos dos equipos juegan los mejores jugadores indiscutiblemente del mundo. Los mejores jugadores del mundo. Está el estadio a reventar. No le cabe un alma más. No le cabe una persona más. Impresionante. Han venido personas de todas partes del mundo. Han pagado miles de dólares para poder tener un asiento en este partido. Es la final que todo el mundo esperaba. Los dos mejores equipos. No se sabe qué va a suceder. ¿Están listos? Lo estás visualizando. El árbitro está a punto de dar el pitazo que dé comienzo al partido. Pero antes de empezar, quiero pedirte que hagamos algo. Vamos a quitar los arcos. Vamos a quitar los arcos. Entonces ya no hay arcos. Pero el pitazo suena. El árbitro da comienzo al partido. El partido comienza y los jugadores comienzan a pasar la bola. No se han percatado todavía de que no hay arcos. El arquero, por supuesto, ya dejó de ver los arcos sobre sus hombros. Y entonces comienza a pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Comienza a buscar angustiadamente por todos los lados. ¿Qué habrá pasado con los arcos? Los jugadores comienzan a pasar, a avanzar al terreno de su adversario cuando de repente se percatan de que efectivamente no hay arcos. Entonces comienzan a devolver la bola para mirar y decir, ¿qué vamos a hacer? Entonces comienzan a pasarse la bola así, uno al otro, el balón, tocando, tratando de mirar mientras racionalizan, mientras se dan cuenta, mientras entienden qué es lo que está sucediendo. Porque bueno, sin arcos, el partido pierde su razón de ser. De repente uno de ellos, uno de los delanteros, desesperado, angustiado, tira, da una, da una, manda un balonazo hacia donde estaba el arco, hacia donde se supone que debe estar el arco, con la esperanza de que simplemente no lo esté viendo, pero ahí está. El balón pasa y en lugar de escuchar el silbato que anuncia que acaba de hacer un gol, simplemente ve cómo el equipo contrario vuelve a poner la bola en movimiento y continúan este juego de pasar la bola, de correr, pero para cualquier lado, porque total, sin arcos, no tiene sentido para dónde correr. Ahora, la pregunta que te estoy, que quiero hacerte, después de describirte este juego absurdo, es ¿cuánto crees tú? ¿Cuántos minutos de los 90 minutos crees tú que van a jugar los jugadores bajo esas condiciones? ¿Cuánto más van a pasar la bola el uno al otro y correr para un lado y correr para el otro sin sentido? Es más, ¿cuánto crees tú que van a demorarse los hinchas en las graderías antes de comenzar a silbar y a irse? Porque, ¿sabes qué? Lo único que le da sentido a ese partido de fútbol son los dos arcos. Porque eso que te muestra cuál es el punto hacia el que se está moviendo, cuál es el punto hacia el que tenemos que movernos, dónde tenemos que enfocar nuestra estrategia, sin arcos, cualquier sitio hacia donde te muevas da igual. Sin arcos, no tiene sentido todo el esfuerzo. Sin arcos, la productividad de esos 90 minutos, suponiendo que los jugadores pasaran los 90 minutos corriendo en la cancha, pasándose el balón el uno al otro sin ningún sentido, la productividad sería cero. Porque el esfuerzo sería total, pero ningún resultado. Porque sin arcos, no hay posibilidad de marcar goles. Ahora, ¿te das cuenta de eso? ¿No te parece absurdo tratar de jugar un partido de fútbol sin arcos? Ahora quiero preguntarte, ¿tienes arcos en tu vida? ¿Estás jugando tu partido de fútbol con arcos, con metas hacia las cuales estés apuntando? ¿O estás simplemente corriendo y parándote cada día yendo al trabajo porque eso fue lo que hiciste ayer? ¿O porque eso es lo que todo el mundo se supone que tiene que estar haciendo? ¿Sabes qué? Cuando tú estás jugando el juego de la vida sin metas, sin objetivos claros, sin desarrollar un plan de acción que te muestre cuáles son tus metas personales, profesionales, financieras, de salud, de estado físico, tus metas profesionales, intelectuales, espirituales, familiares, metas de negocios, cuando estás jugando tu juego, tu partido de la vida sin arcos, es lo mismo que estás jugando un juego de fútbol sin arcos. ¿Te vas a acostar todas las noches sin saber exactamente qué fue lo que hiciste ese día? ¿Te ha pasado alguna vez que te vas a acostar rendido, muerto del cansancio? Y lo único que puedes pensar es ¿Qué hice hoy? ¿Por qué estoy tan cansado? ¿Por qué no sabes exactamente qué fue lo que hiciste? Eso nos pasa a muchas personas, a muchas personas que se rehúsan a tener un plan de metas. Así que lo que quiero pedirte hoy es, ¿Sabes qué? No sigas jugando el juego de la vida sin arcos. No sigas jugando tu juego de la vida sin metas y objetivos claramente definidos. Porque ¿Sabes? En un partido de fútbol, todo lo que está en juego es quién gana y quién pierde. Un gol. ¿Quién es campeón y quién es subcampeón? Algo que se olvida después de un tiempo. Pero en tu juego de la vida, ¿Sabes qué está en juego? Tus sueños. Tus metas. Tu habilidad y capacidad de poder realizar aquello que quieres hacer con tu vida. De poder ver hecho realidad aquello para lo cual fuiste diseñado. Si ves, tú me has escuchado mil veces decir tú eres el arquitecto de tu propio destino. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Pero cualquier arquitecto para comenzar a construir tiene que tener un plan. Y un plan quiere decir tener metas y objetivos claramente definidos. No sigas jugando tu juego de la vida sin arcos. No trates de construir tu negocio sin arcos, sin metas. No salgas, no empieces cada mes en tu negocio diciendo el objetivo este mes es hacer lo que mejor se pueda. Hacer lo más que pueda. Eso no es una meta. Eso no es una meta. Eso no es ni siquiera una declaración de éxito. Hacer lo que más pueda. ¿Qué es eso? Si no haces nada, entonces ¿qué puedes decir? Bueno, no pude hacer nada. Este mes no se pudo hacer nada. No, una persona exitosa tiene objetivos claramente definidos hacia los cuales se está moviendo. y eso es lo que le da la motivación y el entusiasmo de pararse cada día y seguir adelante. Así que el día de hoy quiero invitarte a que hagas eso. Que este sea el último día que juegas tu partido de fútbol sin arcos. Asegúrate que antes de irte a dormir hoy tomas el tiempo para tomar un pedazo de papel y un lápiz y escribir ¿Cuáles son las metas que me propongo alcanzar? ¿Cuáles son los objetivos que quiero hacer realidad? ¿Cuáles son los sueños por los cuales voy a dar mi vida día a día? Y vas a darte cuenta cómo de repente tu manera de vivir, tu actitud, tu conducta, todo en ti cambia. Porque ahora sabes hacia dónde apuntar. Ahora sabes hacia dónde patear el balón. Ahora sabes hacia dónde moverte. Así que gracias por estos minutos y quiero invitarte a que ya olvídate de jugar el juego de la vida sin arcos. Ve y escribe tus metas y comprometete a trabajar en ellas hasta que todas y cada una de ellas se hagan realidad. Un abrazo para todos ustedes. Felicidades, saludos a todos y como siempre nos vemos allá arriba en la cumbre del éxito. Adiós. Déjame aquí déjame aquí un comentario sobre cuál es la meta más importante que te propones alcanzar ya mismo. Déjame un comentario sobre qué qué meta quieres alcanzar y quiero pedirte un favor si puedes compartir este video con otras personas en tu en tu en tu grupo en tu equipo en tu grupo de amigos por favor dale un share o un compartir y comparte este video con ellas. Te lo agradezco. Éxitos. Nos vemos en la cumbre del éxito. Adiós.